Yo solamente quiero bailar Hoy estoy bien, hoy estoy bien Bueno, ¿qué tenemos de novedades? ¿Qué pasó en estos hechos vandálicos? El tema del Panteón, el sábado Como muy a mal, ya están imputadas las tres chicas Así está la cosa Sí, qué pena Se puede movilizar la gente Puede protestar la gente Pero acá yo creo que hay un error también De parte de quienes tienen que cuidar Un edificio como el Panteón Andar en otra parte O en otro punto del mundo A querer hacer lo que se hizo el sábado acá Pero te sacan No, de hecho que ya no puedes llegar luego, Carlos A hacer lo que en otra parte Pero si vos te fijás, Kike, compañero Por favor, ahí está la La policía La señorita Esta chica Tranquilamente pintando y después quemando La bandera paraguaya Y el policía le está mirando Por favor, es la autoridad, chicos Acá no estamos hablando de que vaya Y que le caiga patadas Acá estamos hablando De que la autoridad está para algo ¿No les parece? Y esta persona Tranquilamente, panchamente Como se dice Quemando la bandera de Paraguay Estamos todos locos Claro Álvaro, Carlos Ustedes tuvieron oportunidad De escuchar un poquitito también a la gente No sé si ¿Qué es lo que más suena? Si bien la gente está como en contra De actos vandálicos Atentando contra Obviamente cosas muy importantes Para el país, para todos Está también al otro lado La gente que dice Es nuestra libertad De expresarnos ¿Verdad? ¿Qué escucharon ustedes? Bueno, pero eso Eso tiene límite Todo el mundo Tiene derecho a expresarse A manifestarse A mí, este fin de semana E inicio de semana Se me produjo una serie de situaciones Con esta cuestión Que se plantea Con la confirmación De dos niñas muertas Sí En Ibuillaú Claro Se destruyen las prendas Una locura Se destruyan las pruebas Una locura Entonces, te tiene que indignar Que se destruyan las pruebas Pero te tiene que indignar también Que ataquen un panteón como este No tiene relación una cosa con otra, Carlos O sea, por un lado Es la indignación De lo que está pasando Y pasó en el norte del país En Ibuillaú Pero, ¿qué tiene que ver El panteón Y la historia De quienes están dentro De los restos De quienes están dentro del panteón? Claro O sea, no tiene nada Que una cosa con otra Es virtud de la lucha También me pasa ¿Sabes lo que pasa? Generalmente con lo que decía Patti recién Normalmente si escuchamos Que nos dicen Que también Bueno, el derecho A manifestarse Claro El derecho a expresarse A ustedes les parece Que es una manera De expresarse esto No Quemando la bandera de Paraguay Pero por favor Esta gente tiene que estar presa Totalmente Bueno, pues si es por eso Llegaron a quemar el Congreso También, ¿verdad? O sea, siempre se habla De las revoluciones Y demás Donde se hacen actos Digamos que Trascendentes Como esto Pero a lo mejor No tenía que ver Esto nada que ver De hecho que estas tres chicas Bueno, ya están imputadas Con orden de detención Y con pedido de prisión preventiva ¿Es así? Es así Lo que a mí Me preocupa particularmente Es la fragilidad De las instituciones Una policía Que no puede controlar Una cuestión como esta Y una fiscalía Que pone en duda Una investigación Que se está haciendo Con relación a un caso Muy, muy particular Y que genera Muchos comentarios Y que genera Hasta indignación Entonces Si la fiscalía Una institución Que tiene que garantizar Un procedimiento Te dice En la lupa En Telefuturo Que se quemaron las pruebas Que se destruyeron las pruebas Que vos crees Que puede ser utilizada Para un juicio En un momento determinado Entonces la gente Se molesta Reacciona Pero tampoco Llegar al extremo Porque si hoy Atacan el panteón De los aéreos Mañana pueden atacar El palacio de gobierno Totalmente Totalmente Y yo quiero ir Un poco más allá Compañero Porque uno de repente Dice Bueno El panteón de los aéreos Porque hay gente Que más o menos Quiere justificar esto Y hay que entender Que acá con estas mujeres Y con ese grupo Que siempre está allá Es atenuante esto No es la primera vez Que están teniendo Manifestaciones Entre comillas Fuera de lugar Y por otro lado Anda que te hagan A tu casa hacer eso ¿Cómo uno va a reaccionar? O sea Hoy es el panteón ¿Qué pasa si el día de mañana Se van a tu casa A hacer este tipo de cosas? Hay que castigar Y tiene que ser En el momento Y ya Y la misma vara de justicia Para todos Pero sabe que Natu A mí me parece Lamentable E indignante Que la autoridad La propia autoridad Ahí está moviendo Las imágenes Por favor La policía Le está observando A la chica Estaba quemando La bandera de Paraguay Una locura Eso me llama A mí la atención Profundamente Porque normalmente Te vas al panteón Y siempre hay guardias Ni siquiera te dejan Quitar fotos O menos grabar Por ejemplo Y acá tranquilamente Entró alguien a pintar Nadie le dijo nada Eso la ves Muy llamativo También todo eso En el tema De los derechos humanos También está como complicado Yo me pongo en el lugar De la policía Nomás Lo mejor El ir A agarrarle Y siendo mujer ¿Pero qué tiene que ver Eso, Pati? No, lo que le digo Ya vos No tiene absolutamente Nada que ver Acá estamos hablando La policía Entonces vos Porque sos mujer Te podías disparar A la gente Por la calle No, no, no Es por ser mujer Yo digo nomás Que a lo mejor También Nadie se quiere Meter en problemas Álvaro Y digo nomás La policía No, déjale Porque después Nos vamos a agarrarle Y nos salen Con que le maltratamos Los derechos humanos Yo creo que debería Estar mejor instruida Nuestra policía En estos casos ¿Verdad? Creo que en parte Tienes razón Pati Pero acá La policía Tiene que tener capacidad Para enfrentar Este tipo De situaciones Nadie pide que vaya Y como dice Álvaro Que le agreda Que le golpee No, no se pide eso Tiene que tener La capacidad Porque para eso Ellos se forman Bueno, pero Carlos Acá hay una evidencia También de que Nuestra policía No sé hasta qué punto Se forman también ¿Verdad? Porque no es la primera Vete a ver Que nuestro policía Bien, gracias Hay alguno Donde vos te vas Y ni siquiera Acá cuando Noñez Guay Noñez Guaraní Y castellano Mucho menos Entonces, ¿dónde Nos vamos a parar? O sea, hay muchas cosas Que se hacen mal En este país Y cuando se da Este tipo de hecho Es un reflejo De varios episodios Que se vienen haciendo Mal de años Esa es la realidad El propio ministro Del interior Criticó a quienes Tenían que cuidar El panteón Bueno, que castigue también Yo no Yo le pido a la fiscalía Que así como imputó A las que hicieron daño A las que quemaron la bandera Yo también También impute A quienes tenían la obligación De cuidar el panteón Y no lo hicieron Totalmente Y otra cosa Que molesta Es que se pierda También el foco A ver Eso mismo Estaban manifestando Por una causa Que creo yo Todos tendríamos Que estar molestos Queremos saber Qué es lo que pasó Con la muerte De esas dos niñas Y me parece Que con todo esto Que salmó Seguro Que rompieron Quemaron Pintaron Se está perdiendo El foco Como siempre De la causa ¿Qué se sabe De eso compañeros? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué datos tienen Sobre eso? ¿Los datos De las dos niñas Fallecidas? ¿Cómo sigue? Porque tengo entendido Hasta donde pude leer También que el gobierno Argentino Ya tomó cartas En el asunto Respondió algo Sí, eso ya fue la semana pasada Y es que viene El informe Del propio Pablo Bueno, lo que podemos decir Es que el sábado Se ordenó la exhumación De los cuerpos Se trajeron Desde Concepción Desde Huillahú Hasta la morgue Acá en Asunción Acá se comprobó La edad ósea De los dos cuerpos Se confirma Que tienen 11 años Eso De acuerdo a lo que dijo El doctor Lemir La jueza Lizy Sánchez Confirmó hoy Que los cuerpos Fueron entregados A una persona Que se presentó Como el tío Y demostró ser El tío De las chiquitas De las niñas Eso Estuvo incluso El propio cónsul Argentino En nuestro país Llevando algunos papeles Demostrando que Coincide El trabajo Que hizo El forense Lemir Con los documentos Argentinos Pero esto va Mucho más allá Es una cuestión Que alguien tiene Que explicar todavía Que es lo que sucedió Realmente Totalmente Y que no arreglen Todas puertas cerradas Como parece Que están pretendiendo Hacerlo Pero Seguimos Perdón Seguimos preguntando Por qué Se tuvo que enterrar Los dos cuerpos Ese mismo miércoles Por qué Se queman Las evidencias Por qué Se queman Las evidencias Pero por favor Otra cosa Que se cuestionó En su momento También A todos los compañeros Es que Y lo decía El propio Lemir Esa No sé No sé si llamarle El levantamiento De cuerpos Y pseudoautopsia Que se llevó a cabo En Villagú Con el forense De apellido Ferreira Cristian Ferreira También Y decía Lemir Pero no hay Morgue en Villagú No sé De qué manera Pudieron haberle Hecho una autopsia Como la gente ¿Verdad? Rápidamente Se procedió A enterrar Los cuerpos Y para el final No, pero Tenemos que sacar Otra vez los cuerpos O sea Fue todo Medio rápido E inentendible Y con muchos Signos de interrogación Todavía Y se suma También lo del tema Del sábado Con el panteón Y se va Acrescentando Realmente Una situación De incomodidad Y también Ya de falta Un poco de paciencia De toda la ciudadanía Es una sumatoria De cosas realmente Claro Genera dudas La actuación De ordenar El entierro Y después pedir La exhumación Evidentemente Va a generar dudas Y cuando te dicen Porque el miércoles No dijeron Que quemaron Las evidencias No quemaron Las ropas Recién el sábado Se contó eso Entonces Eso genera dudas Ahora Igual Más allá Todo lo que podamos Charlar Carlos Álvaro Compañeros Audiencia No Tiene nada que ver Con justificar Los actos vandálicos Del panteón De los héroes Totalmente De acuerdo Absolutamente No tiene nada que ver Una cosa con la otra No tiene nada que ver Tienes todo un derecho Constitucional De manifestarte La policía Te tiene que Inclusive cuidar Cuando te manifestas Pero estos hechos vandálicos Son Pero No se pueden disculpar No se pueden perdonar ¿Sabe qué? Lo que hicieron De pintar El panteón De los héroes De quemar La bandera paraguaya Es imperdonable Se le tiene que castigar A esta gente Tiene que haber Un precedente No puede ser Que esta gente Libremente Y esto no es Libertad de expresión No Esto es delincuencia Vamos a dejarnos De joder Bueno Así que Así están las cosas Señores Pero hoy Te siento muy controlado Álvaro ¿Qué te pasa? Es lunes Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy un fin de semana Muy tranquilo Ah ok Ok Perfecto Estamos analizando El piquiboli Del viernes Ah no te enfoques Es una falta de respeto Lo de Arturo Villasanti Y de César Ahí está Si Quique Y el españolísimo Te ganan Ya es cañón de madre Igual Igual Álvaro y Carlos Ustedes Mucho bla bla Mucho bla bla Están acá A 100 metros Y nos animan A venir a jugar A mí cuando me tomo caro Vine Oye ma ¿Sabes qué? Yo le voy a decir una cosa Y con esto no Me despido ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estoy leyendo Tengo un problema En la rodilla Y Quique sabe perfectamente Pero ¿Sabes qué? ¿Viste? ¿Viste el último round Cuando Daniel Larruzo Entra Y entra medio Pero ahí tenés Para la patada Final Por eso te digo Entra así Y así con una pierna Les voy a jugar Con una pierna No hay ningún problema ¿Sí? ¿Cuál me gusten? Chicos Ay Dios Si querés apostamos trazados Álvaro Tranquilo Gracias Álvaro Yo solamente quiero bailar